Si te nani Eh diopunga el putarraque Eh Oh Eh 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 Agar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ anything! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Sobel! ¡Sobel sama teremenganan! ¡Bola go dochen! ¡Panjam! ¡Vamos! ¡Vamos! Suara soldado ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, no puedo verlo! ¡Data! ¡Muy! ¡Babang, ¡Skut! ¡Muy bien! ¡Babang, ya no se escucha. Ya sé, me quiero salvarlo, chico. ¡Suscríbete! 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 Wasid Ya 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 Sue Es silly They ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.